¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Hugo? El doctor Walter Villalba nos está acompañando. El cáncer es la principal causa de muerte a escala mundial. Se le atribuyen 7.600.000 defunciones, aproximadamente el 13% del total ocurridos en todo el mundo, datos de 2008, ¿no? Y lamentablemente esa cifra no deja de crecer. Es así. Esta charla un poco era para concientizar a tus televidentes sobre las consecuencias del tabaquismo. El cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón y otras enfermedades relacionadas... Que está primero, ¿no? Que está primero. Y otras enfermedades relacionadas con el tabaco son realmente una amenaza para la salud pública mundial. El cáncer de pulmón es la causa número uno de muertes relacionadas con cáncer. Es más que la suma de cáncer de mama, ovario y útero en las mujeres y más que próstata, colon y recto en los hombres. Así que es muy importante. El riesgo de padecer cáncer de pulmón es directamente proporcional al número de cigarrillos que uno fuma diariamente, a la cantidad de años fumando, al inicio de... a qué edad se comienza a fumar y a la profundidad de la inhalación. La combustión del cigarrillo produce nicotina, que es un alcaloide que actúa sobre el sistema nervioso central, provocando la dependencia o la adicción al cigarrillo. Y el humo del cigarrillo tiene más de 50 carcinógenos que están dando vuelta. Sobre todo los divenzopirenos, las enenitosaminas, que son carcinógenos potentes. Doctor, los pacientes reflexionan cuando... bueno, ya tienen el cáncer, pero llegan al consultorio y hablan de lo que podrían haber hecho o no. Sí, generalmente hay mucho silencio y una aceptación de que es la causa del cigarrillo. Uno tiene que tener en cuenta que en la historia natural del cáncer de pulmón, hay un 6 a 10% de pacientes que encuentran el nódulo en una radiografía hecha de rutina o por otras cosas. Así que es mucho, son asintomáticos. Pero no lo sabían. No lo sabían. Hay un 27% de pacientes, aproximadamente un 27 o 30% de pacientes que sí comienzan con síntomas relacionados con el tumor, como tox, expectoración con estidas de sangre o hemóptisis, dificultad para respirar, o sea distea, dolor torácico, esos son los síntomas más frecuentes. Relacionados con el cáncer de pulmón. Algunos también tienen una difonía. Eso es cuando el tumor infiltra el nervio recurrente, el laringio, y produce una parálisis de la cuerda vocal. Entonces consulta por esa causa, pero es debido al cáncer de pulmón. El cigarrillo puede ser el elemento entonces clave para que el cáncer de pulmón, en esta especie de ranking que hay en cuanto a la muerte, ¿no? Exactamente. Hay una revisión de más de 3.000 casos en donde se vio que solamente el 2% de los pacientes tenían cáncer de pulmón. O sea que la mayoría eran gente con tabaquismo. Y hay que tener en cuenta también... O sea, ese 2% era no de tabaquismo, el resto era todo de tabaquismo. Exactamente. Y hay otra causa, es que un riesgo relativo de contra el cáncer de pulmón en los ex tabaquistas disminuye a partir del quinto año. Pero nunca llega a tener el mismo riesgo que un no fumador. Pero se reduce a partir del quinto año que dejas de fumar. Y lo que quería decir también con respecto a que hay un riesgo aumentado en un 30% en aquellas fumadores o fumadoras pasivas en donde hay un esposo o una esposa, claro. Bueno, doctor, gracias por la visita. No, por favor, un gusto. Un saludo especial porque después llegan los mensajes. Saludo al doctor Viñabal, fue paciente. Así que un saludo para todas y todos. Bueno, un gusto. Igualmente para nosotros.